Morena Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música, con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música, con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena ¡Feo! ¡Ni como! ¡Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena! ¡Fuego! ¡No sabe morena! ¡Hey, hey! Y con ustedes, el ritmo de la magia electrónica ¡Esa morena, esa morena! ¡Esa morena, esa morena! ¡Esa morena, esa morena, esa morena! ¡Esa morena, esa morena, esa morena! ¡Se va! ¡Morena, esa morena, esa morena! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!